mis queridos amigos buenos días ya estamos otra vez dándoles lata por aquí en el guiso hoy es el 17 07 del 17 número cabalístico andan de suerte todos andamos de suerte doy las gracias a dianita jaco que está aquí desde tempranito amen soto que se acaba de incorporar con nosotros a davisito que anda dando lata desde las 8 de la mañana aquí todos trabajando para ustedes en un programa más del guiso ya saben ustedes que es el guiso de devices o de divago de diego valencia gómez que paz descanse que lo recordamos siempre con mucho cariño pero antes de empezar el programa pues vamos a hablar tantito de fútbol ponchito barrera a ver si regresas al programa porque ya me decías aquí estoy y ahora ya no estás entonces punto número uno gana la selección a duras penas wow pierde el américa chafas sí y el único que sí me gustó es el campeón de campeones que es el tigres entonces bueno pues se consolida y el fútbol yo creo que un un fuerte abrazo para el tuca aunque pues no sé no se hace notar porque desgraciadamente sólo para lo malo se hace notar no porque es medio groserito medio peladito medio impositivo intransigente y anexas pero miren yo creo que es parte de la emoción lo siento por ese mal paso que acaba de dar el piojo en su regreso pero bueno pues la selección pues ahí va ahí va no me gusta mucho su actuación pero dejémoslo así ojalá que sigan adelante hasta donde se pueda no porque ya más no se les puede pedir rubén rubalcaba benjamín garcía jesús ugarte muy bien gracias por estar aquí qué bueno que se unen a la transmisión gracias a todos los que estuvieron conmigo el viernes sin corbata el sábado el viernes sin corbata en la tarde después de sin corbata hicimos una transmisión dedicada a un año siete meses del devices a ver si davidcito por favor ya me recortaste a ver por acá chicos ya me recortaste el twitter que te pedí el pisco el periscope del viernes que te hablé por teléfono el sábado para decirte que no recortes producción muy atentos necesito que no pase de hoy porque se grabó una comunicación indebida de un trabajo personal mío entonces quedó prendida la el pisco entonces te suplico david que tomes nota porque se te va a olvidar y ahorita inmediatamente terminando el programa me lo hacen por favor es recortar el vídeo de este en corbata sin corbata a días fm 13 ya hasta me estoy equivocando aquí ya no sé ni qué programa hice pero el viernes en la tarde gracias a todos los que me acompañaron fue un momento bonito porque nos tardamos 30 minutos en lo que salió todo el long play de los mejores éxitos de los videos dedicado al buen device ya no hicimos una conmemoración nada más hicimos una celebración entonces pues gustó mucho y el sábado estuvimos sin corbata y tocamos otro tema gracias a todos los que han estado conmigo guillermo duarte a días ya lo dije julián gabriel gracias a todos bueno vamos a estar aquí atentos producción por favor para lo que está sucediendo aquí pónganme atención y dejen un poquito allá lo que están haciendo porque les voy a comentar algo importante en la cuenta de devices no no se movió esta semana les voy a pedir por favor a todos los que me escuchan que pues se caigan con el pesito del devices miren les voy a presentar aquí al al pato espero que por favor pónganme aquí pérenme en producción no olviden ser lo demás déjenme por favor a las gentecitas ahorita que ya no se van no se van se espera tantito aquí tenemos se ve si no hagan un tesoro si o acérquense más el pato del devices aquí lo tenemos con corona y todo le vamos a poner su logotipo acá abajo que diga devices de anita no las letras estas que tenemos de tipo como cómo le llamas tú grafiti y pónganme la foto aquí del devices por favor no y este va a ser el pato para el peso del devices si estamos gracias amigos aunque sea de un pesito luego les va a caer por ahí otro pato eh cerquita de donde andan para que se caigan con su peso sale ahora sí ya si quieren gracias no va a ser a jalar un poquito la atención del pato el peso para el pato del devices gracias 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 a todos los que me hacen el favor de ver acuérdense que es para conmemorar para celebrar porque si ya estamos celebrando que él está con su música en otro lado que anda por los cielos instrumentando sus equipos electrónicos todavía hace su fiesta por allá en el cielo y nos convida a que a los demás a los que necesitan en esta cuenta de banamex que tenemos para todos ustedes es la cuenta de cheques de city banamex se las voy a repetir al final davisito dianita la volvemos a poner en las publicaciones de hoy amen por favor es la cuenta de cheques city banamex amigos de diego valencia gómez devices vive hace asociación civil mi querido rodo gracias por verme rabiela toñito bueno aquí no se me vayan por ahí los los estoy viendo en amigos de diego valencia gómez devices vive hace acuérdense que pueden pasar a la página de él vean la música está el el dvd el dvd que por aquí anda cuesta 300 pesos solo sobre pedido 200 pesos el disco mi querido félix ya ya te vas a azotar con el peso para el pato en el pacto del devices para el peso ya juntamos aquí unos dineritos hasta dólares ya me echaron aquí un dólar muy bien lorena sánchez y mi querido félix qué bueno que estás aquí estamos recordando al buen devices a un año siete meses de su partida a mejores mejores tierras anda por allá haciendo música en otro en otro lugar mejor mike rubio se unió muy bien en periscope entonces acuérdense la sucursal terminando por favor el programa la ponemos en todos los medios y amén sony gracias por verme muy amable en periscope hablo de la sucursal 70 10 la cuenta es la 50 32 38 0 repito su sucursal 70 10 de banamex o city banamex como se llama ahora cuenta 50 32 38 0 la cuenta clave termina igual 50 32 38 0 8 creo que falta aquí un número de anita en la página de dieguito no está el 0 8 pero si me dices que es con 0 ahí me quedo no me la checas en la página por favor producción 50 32 38 0 hasta ahí tengo no será 0 8 a lo mejor nos están queriendo dar su dineritos en la clave verdad en la cuenta clave muy bien si ya me lo checaron es la 70 10 50 32 38 0 la cuenta normal de cheques y la cuenta clave es 0 0 25 40 70 10 50 32 38 0 8 como voy muy rápido al final les vamos a poner las publicaciones con las cuentas para que ya entren con el peso de devises estamos en en una colecta nacional ayúdennos por favor ayudar a los demás como dice dianita a través del disco de devises que cuesta 200 pesos se los mandamos hasta su casa ni se preocupen por federal express por federal express y les llega el mismo día si si lo depositan a las 9 seguramente a las 4 la tarde ya lo tienen en su casa nosotros pagamos el porte el transporte nosotros pagamos el disco realmente ahorita lo que hacemos esos 200 pesos van directamente a la cuenta de devises para seguir dando más a los que más necesitan el 18 de diciembre haremos la entrega oficial de este dinerito que a lo mejor estamos haciendo una fuerza adicional a lo que al fenómeno maravilloso que hace clemente cabello en fondo para la paz felicito a todos los que estuvieron ahí en fondo para la paz la semana pasada el día 13 por allá se vieron en polanco un saludo a todos ellos ojalá que nos puedan ayudar un poquito más con su cooperación ya saben que el importe mínimo para que valga la pena en el banco son 100 pesos pero pronto ya estará el pato del devices por allá en su localidad para que nos regalen desde un pesito no bueno si se puede un pesito si tienen 50 centavitos o tienen lo que tengan ustedes depositenlo sale bueno pues muchas gracias por la atención a futuristic mind y sabremos que tenemos un nuevo twitter el twitter se los comento se llama futuristic minef o sea futuristic mind búsquenlo en twitter ahí vamos a estar publicitando la cuenta de devices la sucursal 70 10 cuenta 50 32 380 mándenos su comprobante es de depósito y nosotros les mandamos su comprobante fiscal desde 100 pesos para los que nos den un pesito pues no porque no nos sale estar sacando la factura verdad producción me dicen que que no pues que la contadora pues nos cobra creo que la factura es 100 pesos y si damos un pesito pues no no sale para devices entonces bueno acuérdense que es arroba futuristic minef esta música que está para sus oídos y la ayuda social para los que más necesitan ya lo dije para los jóvenes que no tienen techo ni tienen alimento ayúdenos por favor a ayudar laurita que gusto saludarte nuevamente qué bueno que haces por ahí salúdame a nuestro querido manuel buen amigo los recuerdo mucho allí en guanajuato que la pasamos chévere no como dice por allá en américa del sur hasta la punta de la américa del sur gracias mario chávez también por verme y bueno aquí está el device se los vamos a dejar todavía un ratito más para que lo vea gracias por por tus comentarios laurita siempre bienvenidos y gracias por depositar en la cuenta de cheque city banamex de amigos de diego valencia gómez devices vive ac en la sucursal 70 10 50 32 380 muchas gracias y vamos a cambiarnos de orden de idea de ideas y me están informando el día de ayer por ahí producción anduvo muy movido que en la carretera lo que va a ser no en la vía del tren que va a ser o una comunicación de tren rápido de méxico toluca se cayeron unas ballenas sí o sea andamos mal y de malas con la obra pública yo vi las fotos otro otro relajito de estos de las constructoras yo no sé si qué está pasando si no tienen cuidado yo tengo un una participación que hizo sergio sarmiento y lo pueden ver el socavón del paso express es símbolo del desgaste de gobierno porque no es la única y el señor sarmiento no miente lleva pues realmente la contabilidad de los problemas sociales y que hemos tenido en las construcciones el número de muertos desde 2015 a la fecha por la pura construcción del paso express cuántos muertos creen que tuvimos 20 muertos si imagínense eso no se dice pero se sabe y ahora como ya le están sacando ya saben cómo le dicen al secretario de al secretario de comunicaciones y transportes lord socavón entonces don lord socavón ahora sí que o la paga o la paga señor o si no mejor váyase sí gracias cuernabaca no es un socavón es el símbolo del país fíjense qué interesante lo que dice este hombre socavones producidos por el agua y muchos este 15 de julio se abrió uno en la ciudad de méxico de 12 metros de largo en la avenida eduardo molina en 2010 se generó otro de 10 metros de ancho y cuatro de profundidad más o menos parecido a donde se nos mataron estos dos queridos amigos de de licenciado que el licenciado martínez que le damos nuestra solidaridad porque está luchando muy fuerte por por hacer ayuda a la familia amena y fíjense ustedes 10 metros de ancho y cuatro de profundidad también en la ciudad de méxico en río consulado al cual cayeron un taxi y la caja de un trailer este fue producto de una falla en el colector norte 9 el 29 de diciembre de 2013 hubo un verdadero desplome en la autopista encenada tijuana que cayó 40 veces sabían ustedes todo esto verdad que bien esconde este señor secretario ruiz esparza sus fechorías no o sus errores y todavía se la perdona el presidente yo creo que sí señor peña y hay que irle dando cuello hay que renovar ahí la dirección de esta secretaría el 29 de diciembre ya dije hubo ese desplome cayó 40 metros a la altura del kilómetro 93 un trailer se desplomó junto con el pavimento pero el conductor salvó milagrosamente la vida que les parece esta nota otros socavones menores se registraron de manera constante en las calles y carreteras de nuestro país la información no trasciende aunque muchos automovilistas sufren daños en sus vehículos al caer en ellos ojo con su póliza no todas las pólizas de seguro están cubriendo esas caídas y cuando quedan o bien con agua sí o que se inunda su carro muy buzos porque no hay que encender el motor ustedes se desesperan va a querer arrancar y en lugar de arreglarlo lo van a acabar haciendo pedazos porque se amuele el motor porque chupa el agua y bueno no se los van a pagar en las compañías aseguradoras muy buzos pónganse en contacto rápidamente con su agente de seguros para que le cheque sus condiciones generales y en su caso pidan la inclusión de la cláusula que descubre inundación y estas averías por este tipo de causas el problema con el socavón sigo con Sergio Sarmiento se tomó un tiempo para hacer una recopilación y una contabilización de todo este problema me parece muy interesante por eso lo pongo a su consideración dice el problema con el socavón del paso exprés de Cuernavaca es que con rapidez se ha convertido en un símbolo algunos hablan de un país socavado un país socavado repito de una nación en problemas y de un gobierno con una imagen profundamente deteriorada señor Graco usted está incluido en esa imagen deteriorada todas las mentiras que dijo hoy en el programa de Loret le vamos a mandar un twitter con esto para que sepa usted y se entere de que es un periodista afamado el que lo está diciendo con motivación y con fundamentación para que usted no diga que no sabe nada y que no pasó nada y que los servicios de emergencia no sirvió de nada así que si usted los haya mandado cinco minutos antes de que cayera no hicieron nada punto murieron dos horas en agonía asfixiados así o más tosco el secretario de comunicaciones y transportes Gerardo Ruiz Esparza no se ha escondido ha dado la cara lo que en principio es positivo pero en el caudal de las declaraciones algunas salen fallidas miren yo hice una publicación que le dije sabe que el señor secretario ya mejor no hable sabe que babosada dijo ya se la saben todos aquí en producción saben que digo se los voy a recordar para los que no se enteraron dice pero en el caudal de declaraciones algunas salen fallidas como la explicación de que se otorgaron indemnizaciones a los familiares de las personas fallecidas ¿por qué creen? por el mal rato que pasaron Dios de mi vida qué insensatez esa declaración señor Ruiz Esparza mire yo si fuera su jefe en ese momento pues no todavía le estábamos dando chance que investigáramos cuáles habían sido las causales en ese momento yo lo corro palabra es indignante para la gente es como escupirle a la cara después de que ya tiene su difunto ahí y que lo están velando por el amor de Dios ¿quién le dijo usted que hablara? mejor calladito el gobierno de Enrique Peña Nieto está fallando en lo que en un principio parecía ser su especialidad la comunicación el mandatario que supo usar los medios para mandar un mensaje de renovación un pacto por México para hacer reformas de fondo largamente postergadas un Mexican Moment de cobertura positiva de los medios internacionales ha sufrido ustedes ya lo saben esto no es nuevo en los últimos años graves daños producto de una notoria incapacidad para comunicar ejemplos tienen muchísimos ahí ustedes vean la nota yo se las pongo por favor terminando el programa la visitó se llama símbolo socavado nuestra nación está socavada completita ayer otra nota rápido les paso alzan 7.000 millones de venezolanos la voz contra Maduro ese Maduro que se siente muy apoyadito por Putin ojalá que empiecen a hacerle cuenta regresiva para que ya se vaya otro que necesita irse por favor les voy a recomendar un libro que compré ayer me lo pasas de Anita el rojo que está allá que se llama el fin del poder que está buenísimo yo se los recomiendo para que lo lean si no tienen cosa que hacer porque muchos andan de vacaciones y no saben que hacer y andan gastando dinero nada más para allá y para acá hay que crear chaputepe que si vamos allá arriba hay que decir la feria hay que no sé que no gasten cúmprense este libro y pónganse a leerlo el fin del poder se ve en rojito este sí por fin no necesitamos hacer close up por favor se los recomiendo ayer le di una ojeada no lo he leído todo empresas que se hunden militares derrotados papas que renuncian y gobiernos impotentes como el poder ya no es lo que era de Moisés Naim este es un editorial de bolsillo para que todos ustedes se pongan a leer vean lo que le va a pasar a Maduro y no soy agorero del desastre aquí está y si no se mueve rápido el señor Peña adiós pri de los pinos llega AMLO no se los digo por otra cosa interesantísimo gracias que bueno que les guste estoy leyendo para todos ustedes para hacerles una presentación especial después antes de que lleguen los presidentes y acuérdense entonces alzan la voz 7.1 y me despido me despido con el buen Héctor Lechuga como como quisimos nosotros los jóvenes de bueno no éramos jóvenes éramos unos niños realmente como el señor Krause que pudo ver a Héctor Lechuga que no se hizo mucho mucho ruido por su fallecimiento yo creo que quienes vivimos yo no sé ustedes pero ensalada de locos yo no me la perdía porque era simpatiquísimo Lechuga Alejandro Suárez y el loco Valdés y se dio a la tarea el señor Krause ponerlo de recuerdos de la buena comedia política por televisión más allá los precursores de esta ensalada de locos Héctor Lechuga se distinguió por trabajar en un programa por allá de los 60 62 yo tendría escasamente 6 años y se llamaba Chucherías a mediados de los 60 los muchachos de entonces pues veíamos yo era niño con gusto un programa llamado yo creo que incluso le puedo decir al señor Lechuga que en paz descanse que creo que él me motivó para hacer la crítica la crítica al gobierno al mal gobierno porque era el escenario eran dos personajes uno que era el entrevistador que era Chucho Salinas y el entrevistado era cualquier hombre común de la calle podría ser un albañil un burócrata y ese papel lo jugaba Héctor Lechuga maravilloso y entonces en este en el que Chucho Salinas periodista circunspecto y profesional entrevistaba un risueño y despistado por lo general siempre si usted se acuerda mis que me está diciendo que si le gustaba Héctor Lechuga pues entrevistaba a este despistado Lechuga quien aparecía con los atavíos y el lenguaje pues despapajado podía ser un plomero un taxista peluquero un burócrata Salinas le preguntaba su opinión sobre temas de la vida cotidiana y Lechuga respondía de la manera candorosa pero poco a poco la respuesta subía el de tono e iban aludiendo a situaciones personajes políticos candidatos ministros presidentes hasta volverse tan comprometedores que Salinas suspendía la entrevista acomodía ese lugar corriendo Lechuga mientras este le guarás y disque distraído seguía musitando tremendas revelaciones recuerdo por ejemplo dice el Krause un programa sobre el regente del departamento del DF Ernesto Peuruchurtu sonorese conocido por su disciplina y mano dura a pregunta expresa de Salinas Lechuga comenzó a cantar con la tonada de la canción porfiriana coronelas esa letra esa letra Cucurucho Cucurucho por no decir Uruchurtu la bondojo te agradece y el agua potable que tiene desde ayer y enseguida comenzaba a echar peste sobre los problemas de la ciudad Salinas detuvo la perorata pero el apodo prendió Cucurucho Cucurucho en lugar de Uruchurtu Uruchurtu tuvo que tolerarlo el señor Uruchurtu Uruchurtu de bueno o mal grado pero lo toleraban tolerantes algunos gobernantes en aquella época de Don Adolfo López Mateos pero ya con el intolerante de Díaz Ordaz y Echeverría pues cambió todo ahí ya no se le permitió seguir incluso lo vetaron según sea Héctor Lechuga por haber hecho un chiste por ahí también en Loco Valdés de Bomberito Juárez y Manguerita Masa de Juárez por esos detalles fueron castigados ya después en la época de Fox creo que le permitieron hacer todos los personajes a TV Azteca ¿no? de Fox el derecho de mandar o una cosa así entonces bueno esto habla acerca de la posición que tiene el Estado con respecto a las declaraciones a la libertad de expresión de todos nosotros los ciudadanos ojalá que siga la oportunidad de decir todo lo que sintamos cada quien tendrá su código de ética en forma personal para motivar y fundar sus causas por lo pronto yo le digo al señor Graco no sea de algún lado entre también ande vaya a reparar el daño que hicieron porque usted también tiene vela en el entierro les agradezco su atención muchas gracias nos vemos mañana sin corbata y el miércoles en cápsulos en gotas y el jueves en bienes y personas y personas y bienes gracias a todos los que me vieron creo que no había saludado a Raúl Domínguez Ruth Peretz Irene Aujal María de la Luz Olvera Leti Bell Felipe Iglesias Tomás Zavala muchas gracias a todos por verme me despido ya a casi 25 minutos de este programa deseándoles que pasen una excelente semana trabajen mucho ganen mucho dinero y dénselo a su familia que más lo necesita hasta luego cuídense los saluda su amigo el Chief Armando Valencia gracias por verme chao